Hola, 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 dentro los gatitos, no, me disculpo, pues lo que pasa es que un rayo creo que impactó cerca de acá y tenía conectada la computadora y no sé, se me apagó y estoy con un foco recargado de ahorita, vamos a ver, y con otro dispositivo, entonces, bien, para terminar por lo menos la lista y terminar básicamente la clase de la manera más apropiada, ok, y pues no así, no así de imprevisto, ok, bien, ahorita nada más estoy cargando la información, entonces, voy a cargar la información en este otro dispositivo. Y Cheri, ¿cuándo vamos a saber la nota? ¿Las notas? No, en este caso, sus notas ustedes ya las pueden ver en la plataforma, en la opción Progreso, ahí tienen sus notas, esas notas que están ahí, esas son sus notas que yo copio y pego en el sistema. Las del examen final, bueno, supongo que ya todos, ya todos no me deben la actividad 5, ¿cierto? Todos hicimos ya la tarea 5 y el examen final, es eso, ok, entonces, vaya, perfecto, entonces, yo ahora subo todas esas notas, en la sección de Progreso, como les mencionaba, en la plataforma, ustedes ahí van a ver todo el progreso de las calificaciones, entonces, ahí, igual, Ana María, en la sección del examen, ahí está, 0 de 25, son 4 partes, y ahí van a tener ustedes, si ya tienen el 100%, tendrían que tener 25 de 25 en las 4 partes, ok, ahí estaría, entonces, básicamente, esas son sus calificaciones, ok, y las tareas también, que ahí tienen homework 1, hasta la homework, it will be 20, if I'm not mistaken, all right, give me a second, that it's loading this thing, I need to slow, ok, give me a second, I'm moving on, ok, la última, perfecto, vamos a ver, nos habíamos quedado en Nubia, Romeo, Alexis, Romeo, ¿you there? sí, ok, ok, let's see, Rosa del Carmen, present, ok, perfect, sí, Roxana Yesenia, present, perfect, Stephanie Adeline, present, ah, ahí está, ok, good, Stephanie Lissette, present, ah, ahí no se me fue, ok, good, William, Alberto, yeah, William left, ok, let's see, and the last one, Joanne y Noemi, present, ah, perfect, ok, people, listen up, vuelvo y repito, eh, sigamos en el proceso, como les decía, probablemente nos veamos en el módulo 2, probablemente no, no se está seguro todavía, pero si es así, esperemos que sí, eh, y pues continuar con el proceso, eh, para los que había mencionado, de que falta documentación, eh, por favor, es de ponernos al día en cuanto a eso, porque así, entre más rápido está el proceso, mejor, porque así se iniciaría con este grupo, la fecha sería el 21 de este mes, entonces así, para que el lapso de tiempo no sea, no sea demasiado, ok, no sea demasiado para que podamos seguir con el proceso, sin ningún inconveniente, entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo antes de retirarnos, ¿no? Ah, perfecto, entonces, ya saben, el 21 al inicio, sí, es fecha tentativa, el 21, entonces, eh, sí, eh, bueno, ya saben, nada más queda decirme buena suerte, decirles buena suerte, y si tienen, no sé, alguna duda o algo, siempre con relación a inglés, ustedes ya tienen el número, ahí está el, en el grupo igual, eh, que yo con gusto les puedo, les puedo, ayudar en lo que sea, ok, con relación a, a algo de inglés, algo de inglés, ok, gracias, 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 ya saben, ya saben, veamos, let's see, Roxana, se me queda, oye, vamos a tener, está bien, I'm going to have a 10 minutes feedback, ah, bien, entonces, para los demás, mucha suerte, y nos vemos a futuro, ok, probablemente, un modo más alto, adiós, bye, bendiciones a todos, gracias, gracias, compañeros, bye, 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 vamos a extrañar, adiós, me too, bye, bye, ok, a Roxana, la razón por la cual la dejé es porque vamos a tener los últimos 10 minutos de retroalimentación con usted, ok, recuerda que los 10 minutos de retroalimentación básicamente son para solventar básicamente cualquier tema en el cual nosotros tengamos cierta dificultad, entonces no sé si tiene alguna pregunta con relación a los temas que hemos estado viendo, y si hay algo que no ha quedado claro, pues estos 10 minutos van a ser para ellos, ok, este, ahora no, no estuve en la clase, ah, así, es cierto, me pude percatar de ello, bien, bien, sí, voy a poner la presentación, la cual estuvimos, de la cual estuvimos hablando ahora, entonces, ok, permítanme un momento, bueno, open up, estoy pasando los archivos a, a estos, ay, es que no tiene la, la, sí, no, pero tengo los, tengo los archivos, la presentación y todo está en, en drive, entonces, por eso solo lo muevo al otro dispositivo, ay, no, espero que no se le haya arruinado su equipo, ay, esperemos que no, bueno, ya lo voy a revisar, a ver qué tal, ya, y es que tengo dos, dos, dos computadoras, de la misma marca, y el mismo modelo, solo que, esta, no le funciona la batería, no le funciona bien, ajá, por eso me gusta armar la otra, tienes que mantenerla conectada, ajá, esta tengo que mantenerla conectada, eso es, el detalle, ok, permítanme, le voy a compartir, lo que hemos, lo que estuvimos viendo, este video, ok, eso es lo que estuvimos viendo, este era el, el tema, central, lo voy a poner, el tema era, there is, there are, an adjective to describe workplaces, en cuanto al uso de there is, there are, creo que no tenemos problemas, porque son de los temas que hemos, he estado viendo esta semana, durante esta semana, y el tema nuevo son los adjetivos, para describir los lugares de trabajo, eso es, eso es lo, lo, lo relevante, acá, entonces, mencionábamos que hay dos tipos de adjetivo, pero primero decíamos que era un adjetivo, y decíamos, an adjective is a word that describes a noun, a place, a thing, que es un adjetivo, es una palabra que, con la cual describimos un nombre, un lugar, o una cosa, ok, eso es, eso es un adjetivo, ahora bien, y damos un ejemplo, there is a white wall in front of the park, hay una pared blanca, en frente del parque, en este caso, la palabra white, es el adjetivo, ¿por qué? porque está describiendo al nombre, que en este caso es wall, que wall significa, pared, ok, pared, entonces, y, algo que tenemos que saber, en cuanto a los adjetivos, es que, en inglés, no es como en español, que nosotros decimos, la pared blanca, primero el nombre, y después el adjetivo, en inglés, no, en inglés, suele ser primero el adjetivo, y después el nombre, tal y como está en el ejemplo, tenemos otro ejemplo, ayúdenme a leerlo, por favor, hay árboles bonitos, en el parque, si ve, la palabra beautiful, entonces, es el adjetivo, el que está describiendo, la palabra, o al nombre, en este caso, significan árboles, entonces, básicamente, es una descripción, la que se está haciendo ahí, entonces, para eso sirven los adjetivos, básicamente, para describir, nombres, ok, también hablábamos, de los adjetivos positivos, positive adjectives, y decíamos, que son todos aquellos, básicamente, que proyectan algo positivo, ok, entonces, expresamos emociones, como satisfacción, amor, entretenimiento, esperanza, y más, y tenemos algunos ejemplos, van, there is a creative team, in my company, hay un grupo creativo, en mi compañía, entonces, ahí estamos hablando, bien, de un grupo, ok, en el otro ejemplo, decimos, there are nice offices, in my department, hay oficinas bonitas, en mi departamento, entonces, en este caso, acá, estamos hablando, cosas buenas, cosas positivas, en este caso, de, ese lugar, que en este caso, estamos hablando, de que hay oficinas bonitas, en mi departamento, entonces, es algo positivo, ok, entonces, son adjetivos, que expresan algo bueno, va, por ejemplo, tenemos estos, dice, there are comfortable rooms, hay salones cómodos, entonces, acá, estamos hablando, de manera positiva, ok, con relación a los cuartos, que son cómodos, le ame las demás, por favor, there is a, house, huge, huge parking lot, va, ahí dice, hay un parque, un parqueo, o un estacionamiento, huge, significa, enorme, ese adjetivo, es inclusive, más, para mencionar, cosas más grandes, por ejemplo, tenemos el adjetivo, big, 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 para decir, grande, ok, pero este adjetivo, es para mencionar, cosas mucho más grandes, que con el adjetivo, big, huge, es para decir, enorme, ok, bien, le dame la siguiente, there are nice place to rest, places to rest, ah, hay lugares bonitos, para descansar, entonces, la palabra nice, es el adjetivo, ¿por qué? porque está describiendo, cómo es, en este caso, el noun, que en este caso, sería places, lugares, ok, entonces, dice, hay lugares bonitos, para descansar, entonces, estamos hablando, de manera positiva, ok, luego tenemos, nos dice, there is an illuminated, training room, ok, hay un salón, de, de entrenamiento, de capacitación, bien iluminado, entonces, ahí estamos hablando, de algo, positivo, ok, en este caso, la palabra illuminated, es el adjetivo, entonces, esto es hablar bien, de un lugar, de manera positiva, ahora bien, está el otro aspecto, de los adjetivos, que son negativos, ok, aquí, son adjetivos, en los cuales, no se habla bien, de una persona, de un lugar, o de una cosa, ejemplo, tenemos, there is a bossy manager, in that company, hay un jefe, mandón, en esa compañía, si ve ahí, estamos hablando, cosas negativas, de una persona, y luego tenemos, there are many, dishonest workers, hay muchos, compañeros de trabajo, deshonestos, si ve la palabra, dishonest, la que aparece en rojo, está en negativo, entonces, básicamente, para eso es que funcionan, los adjetivos, unos funcionan, para decir cosas buenas, sobre una persona, sobre un lugar, o una cosa, o también, para mencionar, cosas negativas, o malas, de una persona, lugar, o cosa, ok, entonces, básicamente, de eso es que se trataba, a la práctica, que tuvimos ahora, con relación a este tema, de adjetivos positivos, y adjetivos negativos. No sé si tiene alguna pregunta adicional, Rosana. Las positivas, son cuando hablamos, en bien, en acerca de algo, que nos satisface, o algo, que vemos, que es positivo, y lo negativo, es cuando, estamos hablando, de algo, que no nos agrada, que no nos agrada, que no está, en un correcto lugar, o que no es adecuado. Es correcto, así es. Ah, por ejemplo, ya para terminar, podríamos, podría por favor, darme un ejemplo, de algo positivo, una oración positiva, puede ser, de su lugar de trabajo. sería, there is, there is, in front of the table, repítamelo de nuevo, por favor. There is, there is, in front of the table, ok, o podría decir, there is a nice shirt, in front of the table. Va, ahí, el adjetivo sería nice, para hablar, de algo positivo. Bien, ahora, mencione, algo en negativo, por favor. Vaya, tomando como ejemplo, puede ser un lugar de trabajo, algo que no le agrade a usted, de algún lugar de trabajo, no precisamente el suyo. There are, sería, there are, there are, a, office, no parking. Ok, there are no parking, ok, oh, there is no parking, a parking lot, in, outside the office. Ajá. No hay parqueo, en la oficina. Sí, no, no hay parqueo, no me gusta. There is no parking lot, in the office. that would be patient, or there is, a small parking lot, in the office. ¿Sí? Entonces, ahí cuando algo es pequeño, ya estamos hablando, de algo negativo. Ajá. Sería, there are parking, of the office. small parking lot. They are not parking in the office. A ver, let me say, I will show you. There is no parking lot, outside the office. Sería así como, el que le acabo de manejar en el mensaje. There is a small parking lot, outside the office. Ahí estamos hablando de algo negativo. Por ejemplo, there are parking, bathroom, hay baños feos, por así decirlo. ¿Sí? Ese es otro ejemplo que podemos poner. Ese sería el otro ejemplo. Yes. Ese sería el otro ejemplo. Ese sería el otro ejemplo. Ese sería el otro ejemplo. Ajá. Listo, Ticha. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Todo bien hasta acá. Perfecto. Nomás déjeme, voy a dejar de compartir acá. Ok. Bien, entonces, pues, espero que ya toda la documentación con respecto para la inscripción, tu documentación con respecto a la inscripción, ya esté toda completa. Y, pues, si Dios nos permite, pues, probablemente podamos estar en el módulo 2 y si no, pues, espero verla en un módulo futuro. ¿Ok, Rosana? Bien, bien, Ticha. Esperemos en Dios que usted nos lo dé. Claro. Me ha gustado su ocasión. Ha tenido paciencia. May. Me ha costado. Ah, no se preocupe. No se preocupe, que para eso estamos. Para eso estamos. Para ayudarnos. ¿Ok? Entonces, y pues, espero verla en un módulo más alto a futuro. ¿Ok, Rosana? Gracias, Ticha. Gracias. Bueno, entonces, cuídese. ¿Ok? Gracias, igual, es lo conocido. Bueno, bueno. Bye, bye. Bye, Ticha. Ok. Gracias. 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 Gracias.